CHUTIMARE Lojo con chetumare hasta cuando vaya a hacer algo productivo Acállate vieja culia muérete Estaba recontento porque había llegado el 18 tiqui tiquiti Cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la maldonao Y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiqui tiquiti y tacatacata teque teque nueve ratatatata Y me fui corriendo a comer asao y a chupar culo como condenao Y me topo a mi vecina culiao le puse un turazo por la weonao Y cuando menos me lo esperaba llega un milico culiao entero jalao Me apunta con su m4 y yo le dije a el calmao Me dijo que estaba triste porque su polola era fancy Y le dije teni que ser helao como el poto del cangi Y se la echó conmigo en la weonao y como chupurraja le tiré una piedra por la...